Vengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo un poder En tu vida el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar En tu enfrento se formará para eso que pronto será Abre tu corazón, la magia y el amor ¡Soledad!